Música Nación San Pedro de Jujuy Es mujer y mamá de Victoria Ocupó varios cargos políticos a lo largo de su trayectoria política Además es autora de algunos ensayos Que están relacionados con temáticas pertinentes a su interés Tanto desde lo político como lo social Es actual diputada nacional del bloque del justicialismo Y estamos en presencia de la licenciada en Ciencias Políticas Carolina Moisés ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien Vamos a comenzar a desarrollar esta entrevista relacionándote con lo político Porque tenés una larga trayectoria en la política de la provincia ¿Y cómo se fusiona esa Carolina mamá, esa Carolina mujer Con una política de militancia, con una política de acción? Bueno, creo que hay algunos tips y algunas claves Que usamos todas las mamás y las mujeres que trabajamos Y tenemos por ahí profesiones mucho más exigentes Primero, mucha ayuda de gente querida, de gente de confianza Que cuidan a Victoria y que están permanentemente Pendientes de que mi desarrollo y de que mi carrera pueda seguir adelante Y sobre todo con otra clave que aprendí apenas la tuve a Victoria Que creo que los niños se van adaptando a las cosas que nosotros les vamos enseñando Y van generando las herramientas desde bien chiquitos Para poder ser niños felices quizás en contextos diferentes Al rol que puede llegar a tener la mujer Decías madre, política, mujer básicamente ¿Cómo fue esas incursiones que tuviste dentro de, en aquel momento Una política completamente dominada por hombres? Y si notás quizás a lo largo de estas reivindicaciones Y de estas pequeñas luchas que afortunadamente se van ganando ¿Hoy el panorama es diferente o cuál es el panorama? Es muy diferente y es muy positivo para nosotros las mujeres Yo por ahí siento que en estos colectivos femeninos Hay como cierta negatividad, hay como cierta sensación muchas veces de impotencia en la lucha Es decir, estamos luchando y tenemos... Es un terreno hostil Claro, y en realidad soy absolutamente sincera El terreno que transitamos hoy las mujeres en política, en los sindicatos, en las empresas En los distintos ámbitos donde realmente hay poder Es muchísimo menos hostil que hace 20 años atrás La campaña nacional por la despenalización y legalización del aborto De las cuales, bueno, hemos podido verte y hemos podido escucharte Con un discurso que realmente nos representaba a muchas ¿Cómo ves ese panorama en lo político? ¿Qué te parece que puede llegar a pasar? ¿O cuáles son las expectativas personales y profesionales que tenés? Bueno, muchas gracias por ese concepto La verdad que a veces uno puede tocar esta maravilla De que la representación sea palpable en un acto Y en este caso está más bueno todavía Porque es una posición política, es una posición de género Y a su vez tiene una carga de sentimiento enorme En toda esta lucha, digamos, tanto por la despenalización del aborto Como por todo el complejo de la agenda de género Digamos, que se está llevando adelante ¿Qué es lo que más te preocupa de este contexto sociopolítico económico actual? A mí la verdad que lo que más me preocupa son los chicos Porque cuando se generan situaciones de crisis económicas Tan fuertes como la que estamos viviendo Ese problema económico del papá que se queda sin trabajo O que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes Entonces empieza a endeudarse Genera un nivel de angustia personal Genera un nivel de incertidumbre familiar Todos esos problemas domésticos Son los problemas más grandes ¿Por qué? Porque esos problemas domésticos son los que afectan la vida diaria de las personas Los que empiezan a cambiar el humor de la gente Y los que empiezan a poner en riesgo La crianza sana Saludable Saludable Feliz, digamos, de esos chicos Si los papás no son felices, difícilmente los chicos puedan ser Ahora me canté problemas económicos El desastre y la destrucción De la economía nacional De las empresas, de las pymes, de los comercios La devaluación del trabajo De que el sueldo vale muchísimo menos de lo que valía Y de que encima cuando tenés la carga económica de los servicios De pagar la luz, el gas, las despensas O de ir al supermercado Nada alcanza Entonces toda esa destrucción de la economía nacional Que ha generado Cambiemos Que ha generado este gobierno Y que es responsabilidad de las decisiones que se han tomado en estos años Son las que nos están llevando a un colapso ¿Cuál es tu opinión al respecto de este desdoblamiento? Que sin duda alguna es el tema de la semana Sí, de la semana seguro y del mes Yo creo que el gobernador Gerardo Morales Con esta decisión marca el miedo que tiene de perder las elecciones Porque la única razón que puede sostener el gobernador De por qué adelanta las elecciones Es sacarse la mochila de Creo que también lo que marca es una subestimación De la inteligencia de los jujeños O sea, es más o menos tratarnos como a tontos Es decir, a ver Gerardo Morales llegó al gobierno de la mano de Macri Macri, Peña y todos los funcionarios nacionales Recorrieron Jujuy muchísimas veces Macri fue, Gerardo forma parte de la mesa chica Tan chica como esta Del gobierno nacional y de la toma de decisiones de Cambiemos Y ahora como ya todo esto estalla y cambiamos en un fracaso Y el gobierno es un desastre Entonces Gerardo dice Bueno, yo no voy en la misma boleta que Macri Porque cuando la gente ve a Macri en la boleta No lo va a querer votar Entonces mejor se paro la elección Bueno, Caro, te agradezco por esta entrevista Por este tiempo Y seguramente nos estaremos reencontrando pronto En algún otro espacio Te felicito por el espacio Muchas gracias Pero un encanto Poder haber sido entrevistada por vos Muchísimas gracias Hizo su paso en conclusiones Carolina Moisés Quien es licenciada en Ciencias Políticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!